Esta semana vamos, vamos con María Cristina Camilo. Más de 100 años, gracias a Dios, una oportunidad para ella el haber entrado a la comunicación y para nosotros el recibirla. Gracias, gracias. No dejen de ver nuestro programa para que ustedes vean cuántas cosas interesantes tratamos él como yo. Así que no se pierdan el programa. Vamos con Fabio Ureña Ortiz, producción de Ángel Puello Televisión Group. Domingo a la medianoche por Colorvisión. Siempre lo mejor.